Muy buenas a todos, desde iSoft Review en Español, hoy os traigo este pedazo de revolver, el Chiapa Rino 357 Magnum. Bueno, ya estáis viendo, tengo las dos versiones, tengo una tercera que sacaré más adelante porque, bueno, intentaremos hacer algo un poquito diferente. No sé si es muy propicio el llevármelo, por ejemplo, a jugar, a probar y demás. Ya sabéis que el tema de los revolvers es un tema delicado, pocos revolvers sirven realmente para jugar una partida de iSoft, muy, muy pocos. Los puedo contar prácticamente con una mano, ya que muchos de ellos no tienen hop-up, todos o prácticamente la gran mayoría son seis disparos los que se pueden realizar, hay alguno que más, y la recarga es lenta, bueno, el disparo no es demasiado bueno, no hay posibilidades de upgrades. Entonces, bueno, la gran mayoría de revolvers, o obviamente, revolveres, como lo queráis llamar, el tema es que son para trecho, para coleccionismo, para, por ejemplo, hacer un corto, una película, un vídeo, lo que queráis. Entonces, básicamente porque hay que decir que, o sea, vamos al Toro 1, voy a coger el color plata, hay que decir que están muy, muy, muy conseguidos, ¿vale? Este revolver, el Real, existe en tres versiones. Hay la corta, ¿vale? Que siempre la tendríamos por aquí, ¿vale? Tendría estos dos orificios, luego está esta, que sería la intermedia, y luego hay una más larga. Si miramos vídeos del Real, hay que decir que se parece una auténtica barbaridad. Este es todo full metal, lo que las cachas, en este caso, obviamente, son de plástico, simulando el efecto este de madera. Si tú miras el Real, pues obviamente las cachas son de madera, y es notable cuando lo miras de cerca. Está bastante conseguido, pero no deja de notarse, en este caso, que es plástico, pero el resto, toda la parte metálica, tú lo empuñas y notas su peso. Sobre todo es bastante cabezona, pues ya estáis viendo, se echa para el reino, porque básicamente parece un rinoceronte, supongo que será por eso, porque realmente la estética se parece una barbaridad a un rinoceronte, o recuerda a un rinoceronte. Y hay que decir que, al empuñarlo, notas unas sensaciones muy buenas de robustez, y de que es como un tanque, ¿no? Como que está muy bien hecho, todo metálico, y estamos hablando que pesa un kilito 100, o sea que pesadito para ser un revólver, y un poquito descompensado por tener toda esta parte hueca, obviamente, porque es donde alberga, que ahora os lo enseñaré, la botella de CO2, y ser de plástico, pero se siente muy real, muy real, y todos los, todas las funciones que tiene, son prácticamente igual que el de verdad. Entonces ahí, para el que le gusta coleccionar, y que sea muy realista, el tema de los revólveres es un mundo que en muchos modelos son muy, muy fieles, algunos incluso, pues sí que tienen las cachas de madera, todo, están hechos de acero, y son muy realistas, ¿vale? Pero también a veces los precios son un poco más desorbitados, pero ya sabemos con estas cosas de coleccionismo. Concretamente este, hay que decir que estas dos versiones tienen precios diferentes. La que es de color negro, saldría, que las podéis encontrar, tanto uno como otro, y el otro que os mostraré, Nice of Jekla, esta saldría por 169 euros la versión en negro, y la versión en plata no saldría en este caso por 189 euros. Serían 20 euros, de diferencia de un revólver a otro, de plata al color negro. El de color negro también, ya estamos viendo que es espectacular también, muy, muy bonito. Tenemos todos los marcajes, creo que se van a ver mejor los marcajes en este caso, al ser blancos en el negro, os lo voy a enseñar. Tenemos todos los marcajes de Rhino, tenemos los diferentes marcajes, número de serie único, que a veces me preguntáis el tema del número de serie, y en ese aspecto está muy bien, porque como os decía, es muy realista. Luego, en cuanto a potencia, es un julio, ¿vale? Incluso lo indica aquí la pegatina, por lo tanto, no va a pasar de potencia. Muchos revólveres van muy pasados de potencia, 400, incluso he visto algún 500 FPS, algún revólver, y es una potencia sin control. Al no tener hop-up, sí que disparan muy fuerte, me disparan muy fuerte a 10 metros, y luego la bola, bala con chinchina. Aquí vais a tener unas pruebas de tiro. La última vez hice el tonto unas latas, porque no son los revólveres funcionales para una partida. Sí que a lo mejor me podría meter en un CQB cerrado, como el de la armería, o como el de este caso, el de Barcelona, que hay distancias muy cortas, y obviamente podría eliminar gente con esto. Pero luego la recarga es lenta, es que es complicado, ¿vale? Ahora lo vais a ver, ya habéis visto muchos revólveres, pero es complicado el tema de jugar con un revólver. He visto a gente hacerlo, es divertido, pero estás en una inferioridad de condiciones bastante grande respecto al resto de jugadores al jugar con algo así. Pero hay gente que le gusta, o la quiere tener de secundaria, como he dicho, y de forma puntual, pues ver a alguien cerca, papa, y eliminar con esto es brutal, es espectacular. Tengo que decir que a 20 metros he conseguido impactar a las tianas que hay allí en el CQB del Valle, que, bueno, tiene más o menos una serie de grandes, esos redondeles de chapa, pero de 6 tiros he conseguido darle 3 y el resto rozando. Por lo tanto, a 5 o 10 metros, pues le vamos a dar a alguien si lo queremos utilizar y nos hace mucha ilusión llevar una partida. No lo veo demasiado factible, pero poder se puede hacer, ¿vale? Tenemos, como estáis viendo, un rail inferior, que podemos poner una linterna. No es que le quede muy estético, porque es como que se ve un toque muy moderno con una linterna, pero hay la posibilidad de poner una linterna o un láser en este rail inferior que tiene, sin ningún tipo de problema. Y luego, pues tenemos también unas alzas, ¿vale? Sobre todo esta es muy elevada, que a la hora de apuntar se alinean realmente muy bien, a pesar de no tener ni puntitos blancos, ningún tipo de fibra, ¿no? Lo que es el puntito de fibra para poder encarar por ellos, pero tengo que decir que no se hacen nada incómodos en ese sentido, porque son elevados, ¿vale? Luego, una de las curiosidades, obviamente, más grandes, el tambor. Tenemos una palanca en este lado de aquí, en el lado izquierdo, que lo que vamos a hacer va a ser pulsarla hacia abajo y, apretando hacia el costado, abrimos el tambor. Y ahí tenemos el tambor con sus seis vainas. Estas vainas, ¿vale? Que os las voy a mostrar ahora mismo, son vainas las cuales tan solo les cabe una sola bolita, ¿vale? Entonces, para poderlas introducir es un proceso lento. Ahora no tengo, bueno, mira que hay 40.000 bolitas por el suelo, pero ahora no estoy viendo ninguna. Mira, sí, aquí tengo una, ¿vale? Voy a cogerla un segundo para que lo veáis. Tenemos aquí esta bolita, ¿vale? Entonces, cada vez que queramos recargar, tenemos que introducir la bolita por los labios, apretar y ahí queda sujeta. Y ahí la tenemos cargada. Tenemos que hacer el mismo proceso por seis vainas. Entonces, como os he dicho, el recargado es lento. Sí que es verdad que existen unos tambores que tienes las seis vainas colocadas, sacas estas, las echas, yo que sé, en una bolsa, en un pouch o donde tengas, y luego, como una especie de jeringuilla, lo pones aquí, lo apretas y vuelven a quedar ubicadas y es bastante más rápido. Pero, en este caso, hay que decir que, si lo hacéis manual, ya estáis viendo ahora mismo que es un proceso bastante lento el de poner las seis vainas en medio de una partida. Pero, la sensación, en este caso, es chulísima. Luego tenemos un gatillo de doble acción. Bueno, tenemos acción simple y doble acción. Tenemos el gatillo, que tengo que decir que va duro, ¿vale? Ya que lo vayamos a llegar a la que tiene, vamos a sacar aquí, a la que tiene justo la, porque quería enseñaros cómo dispara, justo la que tiene, a la que tiene bolita. Vamos a sacarla, ¿vale? Perfecto. Vale, esa ya está afuera, ¿vale? Perfecto. Tenemos ahí, ¿vale? Vemos el cacho de revólver, eso me pasa mucho, pero este me gusta porque hace un sonido bastante fuerte. Lo que me pasa con muchos revólveres es que tú ves un pedazo de pistolón pesado, robusto, grande. Os he mostrado también algún revólver que ha tenido un éxito increíble, tiene muchísimas visitas. Aquel que os mostré hace un mesecillo o así. Y ese también hacía un sonido bastante estridente. Pero algunos disparan y dicen, ¡puf, puf! Y claro, te da una sensación del pedazo de revólver y tal. Y que haga ese sonido, dices, ¡ah, qué triste, ¿no? Pero este tengo que decir que tiene un sonido fuerte, me gusta. Y entonces en este caso, pues bueno, da una sensación más no realista, porque no se parecen absolutamente en nada. Pero sí que da una sensación al menos más agradable que el típico puf, puf, que se ve juguetito total. Entonces en ese aspecto me gusta mucho. Si os fijáis, que es lo que os quería mostrar, en cada disparo se va girando el tambor, ¿vale? Para obviamente ubicar la vaina en la posición, para que salga la bola, en este caso, disparada. Luego, aparte de tener esta acción, tenemos la acción, como os decía, del gatillo. Donde podemos amartillar, no se queda atrás, ¿vale? Importante, no se queda atrás. Se queda ahí y entonces ahora podemos realizar el disparo. Si se os quedara, en este caso, el gatillo atrás, ¿vale? Fijaros que ya está atrás, está ubicado y como os decía, va durito para poder disparar. Y aquí es como que hace una especie de bloqueo. Entonces, para desbloquearlo, simplemente llevamos atrás el gatillo y entonces acompañamos, ¿vale? Pulsamos un poquito aquí y entonces podemos desbloquearlo de nuevo. Como os decía, mirad hasta qué punto tiene el nivel. Vamos a coger el otro, que no tiene la botella de CO2, que ahora os mostraré. ¿Vale? Fijaros que cada vez que disparo, tiene el chivato igual que el real. Aquí tiene un chivato de color rojo, que ahora lo vais a ver. ¿Veis? El pitorrín, este de aquí. ¿Vale? Este pitorrín rojo lo tiene igual que el real. Y cada vez que disparamos, ese chivato se levanta, ¿vale? Y esto lo tiene igualito, igualito que al de verdad, lo cual mola un montón. Y luego el seguro es algo incómodo en sí, porque el seguro es esta pestaña que tiene aquí. Entonces, si tiramos hacia delante la pestaña, ya no podemos disparar. Si tiramos hacia detrás la pestaña, es que va... Es que ahora, es que va durito, ¿eh? Ahora, ¿vale? Ya podemos disparar de nuevo. Os digo que el gatillo va duro, durito, durito, bastante durito. Y luego, como os decía, funcionamiento mediante CO2 que va albergado aquí dentro. Tenemos esta tapa, ya estáis viendo ahí la rosquita, y entonces aquí tiene una pequeña muesca donde vamos a sacar la tapa y ahí va a ir albergada la botellita de CO2. Y luego, en la propia tapa, nos viene la llave que vamos a introducir aquí y vamos a poder aflojar y apretar la botella una vez ubicada. Os voy a enseñar la otra para que veáis, la veáis con botella, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Luego, a nivel de medidas, que os lo he comentado, son 24,1 centímetros lo que mediría, ¿vale? Para que os hagáis una idea de este modelo, lo que llega a medir, que es bastante más larguito que una pistola habitual. Una Glock suelen ser 20-21, una High Capas un poquito más. Vale, aquí, así, ¿vale? Ahí estáis viendo la botella de CO2 albergada. Ahora, si la vaciase, una vez vacía, la podemos aflojar así. Aquí hay un tema un poquito delicado en este sentido, porque no he probado si de alguna manera se vacía la botella, pero podemos realizar un montón de disparos. Como simplemente hace la acción de moverse el tambor y es mecánica, no lo hace mediante cada disparo, porque ya veis que lo hace sin gas, dura una auténtica barbaridad. Va un julio, no tiene blowback, no tiene nada, y yo he llegado a disparar, creo que 30 vainas, y seguía disparando, disparando, y tuve que vaciar la botella disparando, y disparando, y disparando, y al final la vacías. Porque si está llena, el aflojarla para vaciarla es delicado. Puedes aflojarla muy, muy poco para que empiece a soltar todo el gas, o sea, todo el aire comprimido que tiene. El problema es que las juntas que pueda llegar a tener aquí, las podemos fastidiar y congelar con el aire directo. Por lo tanto, ahí para vaciarlo, y tampoco os recomiendo dejarla mucho tiempo ahí ubicada, porque a veces se hinchan. Aunque tiene bastante espacio, tengo que decir que tiene bastante espacio, en otros es más delicado, en otros cargadores, a veces pueden tender, con los cambios de temperatura, a hincharse un poco, y quedarse ahí anclada, y sacar de ahí una botella, puede llegar a ser un cristo. Entonces vais a tener que realizar todos los disparos, y luego, pues, sacarla de ahí. Porque aflojarlo es un poquito, bueno, delicado, ¿vale? Ya os lo digo. Y luego, como curiosidad, una de las curiosidades más grandes que tiene, es que tiene hop-up regulable, aunque, bueno, el hop-up regulable, bueno, deja un poquito que desear, pero es lo que os he dicho. Es que es un revólver, no es mucho para jugar, es mucho de coleccionismo. La caja donde viene ubicada, sería esta de aquí, venía dentro de este plástico, y esta es su caja. Ahí tenemos unas instrucciones ahí dentro, y luego nos viene una llave, súper importante esta llave, aunque, bueno, por el tamaño yo creo que se podrían encontrar llaves similares o hacerlo de otra manera, no creo que hubiese demasiado problema, pero esta llave es importante porque es la que nos va a ayudar. Está haciendo viento, espera, lo voy a dejar aquí dentro, no quiero perderlo, porque es el plástico. Vale, viene esta llavecita. ¿Para qué sirve esta llavecita? Pues para regular el hop-up. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atarla aquí, vamos a abrir el tambor, y fijaros que esta pieza de aquí dentro sería, para lo que sirve, esta llave para poder regular, a ver si me pongo del otro lado, porque si no tengo la mano en medio, ¿vale? Esta llavecita sería la que en este caso serviría para regular el hop-up, ¿vale? Que notamos una cierta resistencia cuando giramos, y en la página web dice que tienes hasta nueve posiciones, pero no sé yo cómo determinar las posiciones, porque no hay ninguna marca, ninguna historia. Sí que hay como un grabado ahí que parece que te dice que el hop-up se sube moviéndolo hacia la derecha, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, y bajarlo sería en el sentido contrario, ¿vale? Así lo bajaríamos, y así lo subiríamos, y hacia abajo lo estaremos bajando el hop-up. Ya os lo digo, yo lo he probado, 20 metros, consigo darle bien, pero bueno, son 6 tiros, jugar con ello, si alguien corretea, lo ves en movimiento, pa, 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 disparas un poco rápido, ya me he quedado sin bolas, que es lo que me pasó en las pruebas, yo ahí emocionado, disparo, disparo, y ahí ya no salen bolas, aclaro que ya se han terminado, o sea, 6 disparos son poquísimos, muy, muy, muy pocos, pero bueno, para el que le gusta coleccionar, tengo que decir que está muy bien hecho, está muy bien conseguido, es muy, muy bonito, para el que le gusta todo el mundo este, de todo el mundo del oeste, far west, todo eso, la verdad es que el tema que tenga los marcajes originales, ¿vale? Este no lo he enseñado antes, pero también los tiene, lo que pasa es que se ven menos al ser plata, los revolveres están muy conseguidos y son muy, muy bonitos, y tampoco, no son baratos, pero tampoco me parece que son exageradamente caros para lo bien que están hechos, que como os he dicho, son 169 y 189 euros respectivamente, pero bueno, os voy a dejar ahora mismo con unas pruebillas de tiro, como os he dicho, si alguno de vosotros os gusta, lo queréis tener, porque, a ver, es toda una presencia allí, en la habitación, el que lo quiera, o en la vitrina, el que lo quiera coleccionar, son guapísimos, entonces el que le interese, os dejaré, como he dicho siempre, en la descripción, el enlace directamente a Airsoft Jekla, y allí además tenéis el código, que os digo siempre, recordadlo, Airsoft Review, que vais a tener un 5% en toda la web, o sea que al menos vais a ahorrar una mejilla en cualquier cosa que compréis en su página web, así que nada, os voy a dejar con las pruebillas de tiro, para que lo veáis un poquito en acción, y nada, nos vemos en el campo, vamos allá. Bueno, estoy aquí en el campo con el revólver, sinceramente no sé qué hago con el revólver en el campo, pero me lo he traído, básicamente porque en el último revólver que hice, hubieron bastantes comentarios que me decían si podía hacer unas pruebas de tiro con el revólver, yo ya lo he dicho, un revólver para jugar, para jugar Airsoft, no lo veo nada práctico, son 6 bolas, son 6 disparos, no tiene hop-up regulable, muchos de ellos van pasados de potencia, son algo incómodos, para partidas temáticas que todo el mundo vaya del far west, del oeste, de lo que le dé la gana, entonces vale. En un CQB, he visto alguno jugando en algún CQB con alguna historia, con tipo Trocken, CQB muy muy cerrado, muy ratonero, ahora que hay estos nuevos de Barcelona, que está tanto el campo que han hecho de campo la armería, creo que es, y luego el otro campo de CQB de Airsoft Barcelona, pues esos dos, bueno, sí puedes jugar, pero una vez has hecho 6 tiros, tienes que recargar, son 6 vainas, es lento de recargar, no lo veo. Un revólver es, porque te gusta, de decoración, de atrecho, de coleccionismo, ese tipo de cosas, estos artículos, vale, para disparar en tu casa las latas y hacer la gracia, es que no sirve para mucho más, vale, para jugar, poco, muy poco. Entonces, bueno, digo, va, pues mira, vamos a hacer contentos a los seguidores, quieren pruebas, pues hacemos pruebas de un revólver, son 6 tiros, he estado probando, he probado desde 30 metros, tengo que decir que he dado algunas a la diana, esa metálica que tengo ahí detrás, desde 30 metros, pues a lo mejor le he dado un par o 3 de 6. ¿Le puedes dar? Sí, pero es que va a jugar con revólver, pero bueno, ¿queréis pruebas de tiro? Hacemos pruebas de tiro, no pasa nada, pues a mí, ¿qué más me dará? Entonces me he puesto a 20, porque yo creo que más o menos a 20, ya es una distancia que 30 le he dado, pues supongo que le daré la gran mayoría, pero también os digo que alguna hace lo que le da la gana. Tenía las bolas de 0.28 de Raccoon Premium, que son en este caso las que le he puesto, y lleva el botellín de CO2, ¿vale? Está en potencia, por lo tanto, no llega a un julio en este caso, por lo tanto, bien, en potencia, pues si alguien lo quiere usar para jugar, pues mira, chulo irá, ¿vale? Sí que es verdad que si a lo mejor alguien dice, es que la voy a usar muy poco y la quiero llevar, pues la lleva, y en un momento va a ver a alguien, papá de muy cerca, 5 o 10 metros se lo carga, y va con su revólver, y seguro que le da, a 5 o 10 metros le vais a dar, seguro, ya os lo digo porque salen rectas, salen tensas, le vais a dar. Si a alguien le hace mucha gracia, aunque sean solo 6 bolas y tal, pues oye, mira, cada uno que se gaste el dinero en lo que le apetezca, y el revólver es espectacular, ¿eh? Eso sí os lo digo. Así que bueno, voy a dispararle, estoy a 20 metros, a la dianilla. Esa es la conchinchina, creo que ya ha gastado los tiros, pues mira, la mitad, 3. Es que son un poco incontrolables, ¿vale? No van todos al mismo sitio. De 6 le he dado 3, a 20 metros. Entonces, si a alguien nos encontramos en un CQV cerrado y tal, bueno, un campo como este, ¿no? Que hay distancias, pero en un momento dado te metes dentro de una caseta, dejas tu fusil, te coges tu revólver y encuentras a alguien, le vais a dar seguro, segurísimo, 5 o 10 metros, 15. Por lo tanto, pues mira, si a alguien realmente le hace mucha gracia llevarlo en partida, guapo es, y la gente lo ve y se va a quedar, porque la presencia que tiene esto en la mano y en directo es espectacular. Así que bueno, aquí habéis tenido las pruebillas, no voy a meterle más bolas, porque el revólver da lo que da y sirve para lo que sirve, pero oye, si a alguien le hace mucha gracia, pues no lo veo mal. No para ir solo a revólver, va a ser muy delicado, si a alguien quiere aventurarse, haya él, pero oye, en un momento dado, para sacarlo y pegar cuatro tirillos, pues oye, te quedas con la gente, porque es muy, muy guapo. Así que nada, hasta aquí estas pruebas de tiro extremas. ¡Gracias!